¡Vamos! 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 ¡Está muy fuerte! ¡Es común! ¡Es común! ¡Es común! ¡Es común, nene! ¿Dónde está Patiñe Fidel? ¿Dónde estáis? ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Cómo está? ¿Cómo está la bicheta? ¿Cómo está la bicheta? ¡Mani! ¡Vamos! ¡Aplica la otra! ¡Vamos! 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 ¡Siempre! ¡Vamos! Ya ahora aquí ¡Ya está! ¡No! Ya vamos a tirar pa'l lado ¡Ahí es imposible pescar! ¡Ahí hay algo! ¡Ahí hay algo que nos impide pescar! ¡Ahí hay algo que nos impide pescar! ¡Gracias!